Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. ANSES hizo un comunicado oficial que aclara que todos los trámites del organismo son gratuitos y no es necesario brindar datos de contacto, menos aún datos bancarios confidenciales como claves de home banking o cualquier otra información personal. Por ello, te sugiero que no dejes datos personales en los comentarios y tampoco en otro medio que no sea lo oficial para evitar ser víctima de una posible estafa. ANSES, junto a la Secretaría de Energía, activó el martes 11 de enero el calendario de pago del programa Hogar para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo. Después del bono de fin de año de 8.000 pesos para los saberes de la tercera edad, el organismo previsional conducido por Fernanda Raberta sumará hasta 1.600 pesos como parte de los fondos destinados a la compra de la garrafa social. El programa Hogar es una iniciativa de la Secretaría de Energía que se paga a través del ANSES y tiene como objetivo garantizar el acceso a garrafas para los domicilios particulares, los comedores, merenderos y entidades de bien público que no pueden acceder a la red de gas natural. Para conocer si podés inscribirte al programa Hogar, la Secretaría de Energía cuenta con una línea de atención telefónica 0800-222-7376. Además podés completar el formulario online en el sitio web o bien inscribirte a programahogar.mecon.gov.ar. De acuerdo a la resolución 49-2015 emitida por la Secretaría de Energía, la cantidad de garrafas se determina en función de tres parámetros. El primero, la cantidad de integrantes del hogar, hasta 5 integrantes o más de 5 integrantes. En segundo lugar, la región del país donde se encuentra la vivienda. Y por último, el mes del año en curso. De esta forma ANSES pagará en enero los siguientes montos que ves en pantalla. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, dale like y suscríbete a este canal.